Hoy en Gangavidad te vamos a mostrar las 7 mejores ofertas de Blackfraida de Amazon, con unas relaciones calidad-precio increíbles. Encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Comencemos. El número 1, la Logitech G29. ¿Hace tiempo que tienes la necesidad de sentir la adrenalina de la velocidad, pero sin salir de casa? Este Blackfraida es la oportunidad perfecta para llevar la emoción de las carreras a tu salón. Con el Logitech G29, diseñado específicamente para los juegos más recientes de PlayStation y PC, cada curva y recta se convierten en una experiencia sensorial inolvidable. Su force feedback realista, potenciado por dos motores, te hará sentir cada detalle del asfalto y la tracción de los neumáticos como si estuvieras en un coche de verdad. Imagina tener todos los controles al alcance de tus dedos, gracias a su mando de dirección y botones estratégicamente colocados. Además, su unidad de pedal independiente te permitirá acelerar y frenar con una precisión impresionante. Construido con materiales duraderos como el acero inoxidable, el G29 está hecho para resistir las carreras más intensas. Compatible con juegos de renombre como Fórmula 1 y Gran Turismo, tu búsqueda de perfección virtual en la pista ya tiene fecha. No dejes pasar las ofertas del Blackfraida para transformar tu experiencia gamer de conducción. El número 2, la Microsoft Surface Laptop. Imagina un aliado tecnológico que entiende lo que necesitas prácticamente antes de que lo sepas. Esa es la magia del nuevo Microsoft Surface Laptop, que lleva la inteligencia artificial a otro nivel. Este dispositivo no solo es el más rápido de su serie, sino que supera en velocidad incluso al MacBook Air M3, asegurando un rendimiento excepcional tanto para la productividad como para la creatividad. Con Copilot y su habilidad para procesar comandos en lenguaje natural, podrás encontrar cualquier cosa que hayas visto, enviado o guardado en un abrir y cerrar de ojos. Además, la tecla de Microsoft Copilot está ahí para metamorfosear tus ideas brillantes en realidad con tan solo un clic. Su pantalla sobresaliente, enriquecida con tecnología HDR, ofrece un espectáculo visual impresionante, mientras que la cámara Surface Studio, potenciada por IA, garantiza llamadas perfectas con imagen y sonido inmejorables. Y todo esto se presenta en un diseño elegantemente moderno, confeccionado en aluminio ligero en tonos platino y negro. Este Blackfraida, no te pierdas la oportunidad de hacerte con esta maravilla tecnológica y dar un salto hacia el futuro. El número 3, la Garmin Vivo Active 5. ¿Te imaginas tener un aliado en tu muñeca que entienda cada latido de tu corazón? El Garmin Vivo Active 5 está diseñado para ser más que un simple smartwatch, es tu compañero perfecto para un estilo de vida saludable. Con su impresionante pantalla AMOLED, ofrece hasta 11 días de autonomía en modo smartwatch, permitiéndote mantenerte conectado sin preocuparte por el cargador. ¿Te interesa mejorar la calidad de tu sueño? Este dispositivo te proporciona puntuaciones detalladas sobre tu descanso y consejos personalizados, permitiéndote ajustar tus hábitos nocturnos para un bienestar óptimo. Además, con sus amplias funciones de salud, desde el seguimiento de la frecuencia cardíaca hasta herramientas para la meditación, conocerás mejor tus propias necesidades fisiológicas. Y cuando se trata de moverse, el Garmin Vivo Active 5 te acompaña en una variedad de actividades, tanto en interiores como al aire libre, gracias al GPS integrado. Incluso las compras son más fáciles con Garmin Pay, ofreciendo una forma rápida y segura de pagar. Este Black Friday, aprovecha las ofertas y dale a tu estilo de vida el impulso que merece con este increíble smartwatch. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. El número 4, la IK-TX-08. ¿Sueñas con una experiencia sonora que te envuelva y te haga perder la noción del tiempo? Los auriculares IK-TX-08 están aquí para redefinir tus estándares de audio, justo a tiempo para el Black Friday. Imagina olvidarte del cargador durante días gracias a su increíble batería que dura hasta 50 horas con él. Compartimento de carga y disfruta cada momento con 8 horas de uso continuo por carga. La pantalla LED doble te mantendrá informado del nivel de batería, para que no te sorprenda un apagón inesperado. Sumérgete en un mundo de graves profundos con su diafragma de grafeno de 14,2 milímetros y disfruta de llamadas nítidas con su tecnología de cancelación de ruido híbrida. Diseñados ergonómicamente para ajustar en el 99% de los canales auditivos y con resistencia al agua IP7, estos auriculares son perfectos para cualquier aventura. Además, la innovadora tecnología Bluetooth 5.3 garantiza una conexión estable y rápida, haciendo que emparejar sea tan sencillo como ponértelos. Este Black Friday, regálate la oportunidad de elevar tu experiencia auditiva con los IK-TX-08 y siente la música, en su máxima expresión. El número 5, la Samsung Galaxy S24 Ultra. Entra en una dimensión donde tu smartphone se convierte en una prolongación de tu creatividad e ingenio. El Samsung Galaxy S24 Ultra. Con la inteligencia artificial a tu disposición, editar fotos, traducir en tiempo real y resumir notas es tan sencillo como tocar un botón. El Galaxy S24 Ultra está blindado en titanio con Corningerile Armor, asegurando resistencia a arañazos, agua y polvo, listo para cualquier aventura que emprendas. La fotografía alcanza un nuevo nivel con su cámara de 200 MP, ofreciendo detalles que compiten con la realidad misma, aún en condiciones de poca luz gracias a su avanzado procesamiento IA. Los gamers se sentirán en la gloria con su procesamiento más rápido y sistema de refrigeración mejorado, prometiendo sesiones de juego interminables sin sobrecalentamiento. La pantalla adaptativa, con un impresionante brillo de 2600 Nits y Vision Booster mejorado, te ofrece la mejor experiencia visual posible, reduciendo reflejos para una claridad sorprendente. No dejes pasar las ofertas de Blackfraida para llevarte este increíble dispositivo, que además llega con un pack exclusivo con cargador en Amazon. Haz que cada día sea extraordinario con el Galaxy S24 Ultra. Suscríbete a Ganga Vidad para ver más vídeos sobre los mejores productos de Amazon. El número 6, la iRobot Roomba J7. Imagínate llegar a casa después de un día agotador y encontrarla impecable sin haber movido un dedo. El iRobot Roomba J7+, es el aliado definitivo para mantener tu hogar reluciente, sin importar lo ajetreado que sea tu día. Equipado con la navegación Precision Vision, este robot se adapta en tiempo real a tu hogar, sorteando obstáculos como cables y sorpresas de las mascotas con facilidad. Su potente sistema de limpieza en tres fases garantiza resultados excepcionales, con una succión hasta 10 veces superior, cepillos para esquinas y bordes, y dos cepillos de goma multisuperficie perfectos para no enredarse con pelos de mascotas. Además, su estación de vaciado automático Klean Base te permite olvidarte de aspirar durante meses, pues Roomba J7+, se vacía solo en las bolsas Ayer Genlock. Y si un inesperado remolino de migas se extiende bajo la mesa de la cocina, basta con unos toques en la aplicación y Robot Home para que Roomba limpie la zona de inmediato. Con la tecnología de Erditec, este robot no deja escapar las áreas más sucias, asegurando que cada rincón esté impecable. Este Blackfraid aprovecha las ofertas para darle a tu hogar la limpieza inteligente que se merece con el Roomba J7+. El número 7, la DJI Mini 3. Imagina volar por el cielo con la libertad de capturar momentos únicos desde una perspectiva completamente nueva. El DJI Mini 3 es el dron ideal para llevar tu creatividad más allá de los límites. Y este Blackfraid es el momento perfecto para hacer lo tuyo. Con menos de 249 gramos y certificación de clase C-0, puedes disfrutar de la emoción del vuelo en las categorías A1 y A3 sin necesidad de pasar por complicados tests. Captura increíbles imágenes en 4K UHD, ya sea de día o de noche, gracias a su tecnología de fusión de ISO nativo dual que resalta cada detalle en luces y sombras. ¿Quieres compartir tus aventuras en redes sociales como Instagram o TikTok? Sus vídeos verticales listos para compartir hacen que publicar tus maravillas sea un juego de niños. Con una batería que dura hasta 38 minutos, el DJI Mini 3 te brinda largos vuelos de exploración sin preocuparte por quedarte a mitad de camino. Su resistencia al viento de nivel 5 y estabilizador de tres ejes garantizan estabilidad y fluidez en cada toma. Y su transmisión de vídeo HD hasta 10 kilómetros te permite disfrutar y registrar vastos paisajes sin interrupciones. Aprovecha las ofertas del Black Friday para hacerte con este compañero de vuelo y deja que tu creatividad despegue. Estas son las 7 mejores ofertas de Black Friday de Amazon. Recuerda que encontrarás todos los enlaces de compra en la descripción y en el primer comentario. Dinos cuál ha sido el modelo que más te ha gustado y cuál te vas a comprar. Dale a Me Gusta y comparte este vídeo con tus amigos. Dicho todo esto, ¡hasta la próxima!